Yo presentaba a dos viejos amigos, Herminio, Concepción y Darío. Ya Herminio lleva un par de años más aquí. ¿Es lo que tú haces que vives aquí, mami? Un par de años, dos años, ¿verdad? Pero vas a seguir ahora, ¿ya es poco el tiempo que te queda? Un mes más. Un mes más. Y Darío siempre aquí en el... Yo siempre en el bloque. Tengo el honor de encontrarme en este momento, divino día, ¿verdad? Un día divino, agradable, ya cerca de las novedades, disfrutando, con la gloria de Dios sea. Y pues siempre vivo ahí, en la casita que yo, pues, vendría a esos diálogos de mi casa. Y estamos a sus órdenes, servirle todo el tiempo. Y aquí tengo a mi hermano, Herminio, y usted es mi hermano. Pues, es un honor encontrarme con ustedes, ¿verdad? Ahora y en todo momento, esperamos que algún día, pues, estar juntos ahora en fiesta de Navidad. Este, unirnos todos a todos en una fiesta, ser una fiestecita madrileña con hermanos, compartir con hermanos. Este, si es que así Dios lo permite, ¿verdad? Porque ellos son nuestros primeros, los primeros que, que, deciden lo nuestro. Y con el favor de Dios de la vida, pues, este, estamos gracias a Dios, este, creo yo. Y, verdad, como, verdad, como siempre, estamos siempre dispuestos. Y, y estamos, pues, cada día más, más cerca de las cosas de Dios. Y el Señor, pues, va a dar el ciento por uno. Y, y él sabe que el Señor sabe que nosotros siempre, pues, tenemos el amor, la verdad, la esperanza. En ese gran poder divino, pues, él siempre nos lo va a conceder, para la gloria de Dios sea. Y tengo el orgullo, el honor de estar con ustedes, aquí, compartiendo. Vaya, eso vale, eso vale, Darío. Y, amigo, ¿tú no tienes nada que decir? No, por el momento no. Por el momento será hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, sí. Ajá. Será hasta la próxima, si mismo, si es así, señor. Ok, pues, nos veremos entonces. Ok, no sé, sí, a estos, y el camino nos retorban, ¿se supone? O sea, porque eso lo manda, no lo mandamos, ¿no? Yo, oye, eso no lo mando, lo mando a toda esa gente que yo le... Y muchos años me llevaste callejón aquí, ¿verdad? De acuerdo. Este es el que va para el caso de Dormillo. Sí. Y se le, se le gastó, oye. Y fue, y los otros días fui yo a... Pues, lo que yo... Ahí lo tiene. En vivo. En vivo. Ok. La gente en vivo. Cabra, ahora vamos a ver a una persona cuando, cuando se ahorca. ¿Cómo que se ahorca, Manuel? La, la, la vieja que pide limón en la iglesia, ¿cómo es? ¿Cómo que hace? Se dedica a ganarse la vida cortando y limpiando patios. Ya tiene un tremel ahí que no necesita ni gasolina, ni electricidad. Bien fácil. Dale una demostración, Manuel. Ya tiene un tremendo álbum al aire. Nah. Flah. 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 Fcutsy. La, que acabó los combustibles ahí. Flah. 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 Fcutsy. Flah. 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 Estas dos personas tienen un humor que nadie más lo tiene. ¿Verdad que sí? Mira que lindo. ¿Por qué tantos años, verdad? ¿Verdad que sí? Mira que lindo. Te parecen a la vaca. Si es, si es. Dale, 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 para no te hable así. ¡Vale! ¡Vaya, Dios mío! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Ya, of course. Until then. I couldn't finish this tape without showing you a little bit of my hometown. This area here is a big building and parking garage and this is where my grand old school used to be. It was knocked down because of a lack of parking in here since everything is all tight in this place. You know, that's this is a pretty big place for a big parking garage being built. Who knows how it's going to be when I see it again. Catholic Church. And I'll be showing you the front of it. It's a Guadalas Catholic Church. It's one of the most beautiful churches in Puerto Rico. Probably the most beautiful one. It was built in 1924. The church before that one was built by the Spaniards in 1585 and was knocked down by an earthquake on the 11th October 11th 1982. In other words, that church was there for about, over 300 years. And this here, this area here is the town square. This is where I used to hang around when I was a kid. Pretty nice, huh? This, this is, this place here is smack in a seminar town. I guess I must be having some kind of a mass in there right now. Very nice. It's, uh, I don't know. I believe that's about 100 feet. It's supposed to be college. That in the middle, I guess it's, uh, Christopher Columbus. The statue. You can see it too well from here. Very nice. Very nice. These, uh, that's where the, the movie theater used to be. At one time. Now they're gonna be building a, some kind of a, different theater. And, uh, they knocked the other one down. So who knows when that one's gonna be done. And as you can see, there's, uh, some traffic. There's, uh, some traffic. There's, uh, some traffic walking out with me. So traffic's not so bad. Would you make it up around business? Oh, you should be here around midday. It's almost like the madhouse. But through Friday, almost five o'clock in the afternoon, it's not so bad. Well, there's, uh, a ceiling hall. It hasn't been, uh, an operation for many years. They have something else in it. I guess they have a library or something. I don't know if these trees are, now that they've been in the parking garage, they're even narrower. It was always all the same. It didn't really change that thing. And, uh, it's, uh, my hometown again. One more time. This time, I'm happy to be on top of, uh, third floor. At least a friend of mine allowed me in. And, uh, you can see all the construction. It's so, everything's so different. It's like the mass of concrete. It's just a little dark. It's the sun is being alive. If they had a distance, you can see the Catholic Church. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un sonido que se escucha all night long, por lo que yo no estoy acostumbrado a esto, que tengo que usar el ojo. Es un sonido que se escucha all night long, hasta la mañana. Gracias por ver el video.